Lo siento, te has colado en mi corazón Lo siento, voy a cantarte esta canción Por si no me ves la alumbra Distancia prohibida para amar, decían Te miro en sueños, me encuentro contigo Qué bonita la vida es de este lugar Mil doscientas pulsaciones que gritan Estrellas de otro mar Siempre se me hace eterno cuando no estás Trío cala en mis huesos por verte marchar El vertigo que siento va más allá Pienso y desvanezco, soy de armas tomar No sé si realidad o ficción Escóndese en mi almohada Comenzé cantando al alba Misiones que hablaban de ti Como si pudieras huir de ahí Doscientas pulsaciones que gritan Estrellas de otro mar Diciembre se me hace eterno cuando no estás Trío cala en mis huesos El vertigo que siento va más allá Pienso y desvanezco, soy de armas tomar Diciembre se me hace eterno cuando no estás Trío cala en mis huesos Trío cala en mis huesos por verte marchar El vertigo que siento va más allá Pienso y desvanezco, soy de armas tomar Nadie podía creerlo, que lo nuestro sería eterno Nadie podía imaginar que cada latido, cada sentido Suenan al mismo compás Trío cala en mis huesos por verte marchar Pienso y desvanezco, soy de armas tomar Diciembre se me hace eterno cuando no estás Trío cala en mis huesos por verte marchar Pienso y desvanezco, soy de armas tomar Pienso y desvanezco, soy de armas tomar Pienso y desvanezco Gracias.